1 1 2 4 4 5 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? Bien. No. ¿Qué le echamos? ¿Qué le echamos? ¿Sí? ¿Le echamos una fría o qué? Seguro que sí, si no la echamos. No, no, no. ¿Qué le gustó? No le puedes decir algo de lo que venga. Dicen que cuando eres bueno La demás gente te acosa Querían matar al moreno Y se les volteó la hoja Por unas tierras señores Así comenzó la bronta Tuvo que jalar su escuadra No quedaba otro remedio Su compa Nacho le dijo Brinca la barda moreno Pelate y no vuelvas pronto Hasta que se calme el pelo Se fue pa' Estados Unidos Dejó la mecha prendida Tuvo que sacrificarse Dejando allá a su familia Pero una cosa les digo Fue por defender su vida Y esto es cierto ¿Verdad compa moreno? Eso No se anden equivocando ¿Por qué lo ven chaparrito? La estatura nunca cuenta Cuando se amarra cortito Un hombre que es de valor Yo siempre lo felicito Hoy se pasea muy tranquilo En su camioneta roja Un hombre cuando es derecho Le salen muy bien las cosas Ganando buenos billetes Ay, qué bonito la goza Aquí les dejo estos versos De este caso verdadero Un hombre que se respeta Hay que quitarse el sombrero Yo compuesto este corrido Para mi compa el moreno Un hombre que se respeta